Vamos a cocinar un salmón. El salmón es muy delicioso. Le vamos a agregar condimento en especial sazonador de pescado o de salmón. Le vamos a agregar un poquito de sal y también black pepper. Primienta negra le da un toque muy exquisito al salmón. Ahora procedemos a poner aceite en un utensil o cacerola. Yo la tenía previamente caliente. Ahora bien untadito el salmón, vamos a proceder a freírlo. Esto da un toque muy delicioso este salmón freído. Lo vamos a dejar. Mientras tanto vamos a partir un chile rojo en rodajas. Y también la mitad de una cebolla en rodajas. Así como lo estoy haciendo, en rodajas. Bien. Ahora lo vamos a dar volto al salmón. Y lo vamos a dejar cocinar por el resto del tiempo que le hace falta, de 13 a 15 minutos. Está listo. Ahora vamos a agregarle cebolla, el chile y para que se vea junto con el salmón. Ahora vamos a taparlo. Lo movemos para que vea junto con el sabor. El salmón ya está listo y preparado. Vamos a taparlo. Y dejando la cebolla y el chile para que se vea en un poquito más, 3 minutos más. Ven como le hace el salmón, muy delicioso. Está delicioso. Un aroma muy rico. Lo movemos todo. Le ponemos pimienta negra. De un toque especial. Y lo tapamos. Por 3 minutos lo dejamos cocinar. Ya está listo. Nuestra cebolla con nuestros chiles rojos. Ahora preparamos un plato con ensalada, lechuga fresca, unos pedazos de pan tostado y pienso rallado a su gusto. Ahí falta lo que es el aderezo, pero yo no lo voy a agregar aderezo porque no me gusta. Hoy le estoy agregando lo que es el salmón. Ahora vamos a agregar el chile y la cebolla. Vean como luce el plato. Se ve exquisito y ole muy delicioso. Un aroma exquisito. Es una delicia. Está súper rico. Les invito a que lo hagan. ¿Quién quiere un pedazo? 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 Gracias.